Si todo sale bien, creo que podré grabar el inicio de este juego a las 4.40 de la mañana Si no me queréis, pues es culpa vuestra Pero vamos, si puedo grabar es porque no hay nadie aquí Y si no hay nadie aquí es porque son las 5 de la mañana casi Así que voy a probar que está todo bien Agacharse sí o no, esto no sé lo que es Supongo que es que si pulso el control se queda agachado Y si no lo tengo activado, es mientras lo dejo pulso Vibración del mando, como uso el ratón y tal, de esto lo puedo desactivar Gráficos, pues no sé yo si me irá bien Ahora mismo me está yendo a 20 FPS No lo veis, pero yo sí lo veo Y que el menú vaya a 20 FPS significa cosa mala Normalmente bajando la sombra mejora la cosa Pero como esto es el menú no voy a poder notar los cambios Así que supongo mierda los créditos No, supongo que lo que puedo hacer es empezar una partida Y cuando la empiece toquete a las opciones Y lo hago esto mientras grabo porque soy un coñazo Y no quiero perderme la intro y no grabarlo Los controles... Cambio a videocamera Supongo que me lo contarán Visión nocturna, es muy cheto, ¿no? Mi videota y periodista No hay muchos controles Pero porque básicamente aquí no se puede disparar ni nada Es juego tipo amnesia Y como es tipo amnesia Oh, violencia intensa Sangre Oh, seso Oh, lenguaje vulgar Oh, my god Mi león son Vale, que guay Tanto tiempo, survival Oh, muy bien Ok De volumen Lo tengo al máximo porque si no no me voy a enterar Vale Me imagino una cosa Me imagino que no se me oirá mucho Lo tengo que comprobar Supongo que luego cuando lo grabe Puedo bajar el volumen al juego Y subirme el volumen a mi voz Así que si luego resulta que mi voz se oye poco Y el juego se oye mucho Llámadme gilipollas en comentarios Porque es que se me habrá olvidado arreglarlo Ahí no estoy leyendo lo que pone Si no se conduce Venga, más rápido Yo coño Sé más rápido Vi un vídeo de YouTube De IGN Y EGN No sé pronunciarlo en inglés No sé De letra Las letras en inglés Así que Lo tengo llamada IGN En el que ponían un vídeo de este juego De Hoscari Bueno Hoscari This game ¿Cómo se llama? Vale, no lo he leído Muy bien, pila Y Mostraban a 5 o 6 tíos jugando la misma escena Y los tíos Vamos, cagados Pero luego veías toda la escena Y era una mierda, macho Una puñetera mierda O sea, que sí No es malo el juego Pero que sí Por Dios ¿Cómo te podés Asustar de eso? Cagueta Y voy a ser sincero Yo cuando grabé el juego este de Among the Sleep Yo sabía dónde estaban los subtos Porque había visto vídeos de antes Pero de este juego no he visto vídeos De Annesia tampoco había visto vídeos Mira, una cámara Si esto es Payday Ya me la estaría cargando Vale Eh, bueno Había leído Me he saltado algo Las notas no eran Esto El informante Dios Me duele los ojos Tan oscuro, eh Y por eso va a qué Pues vaya chorrada, macho Apaga Windows Porque seguramente esto sea Windows Y debería estar apagado Ah, vale No puedo atacar No puedo golpear No tengo nada para disparar Ni atacar Ni nada Uy, mi sombra Qué mal hecha está No sé No sé Está muy mal hecha Si esto es una sombra real Que le jodan ¿Puedo correr? Vale Dejo de hacer gilipos ya El juego me va a unos 28 FPS Más o menos Espérate Ahora que puedo aprovechar Para arreglar un poco Los gráficos Efectos Las texturas normalmente No dan Mucha mejora Pero vamos a probar Eh, no Ni se ha notado Pues lo voy a volver a subir Alta Normalmente El juego Lo que más le jode Son las sombras Por lo tanto Si lo bajo a baja Quizás se ve mucho más Me acababa de poner El juego en ventana Bueno Y ahora va a 18 FPS Ah, qué mal va Por Dios Espérate un momento Va ahora de pena A veces a mi ordenador Le pasan unas cosas raras En fin Esto no ha arreglado nada Lo voy a dejar como antes Y gilipo el culo En media Aplicar Volver al juego Va ahora incluso mejor ¿Qué más da? Pues ya está Eh Rápido o izquierdo Oh, vale A ver Vale Vamos a probar otra cosa Rápido Oh ¿Puedo cerrarla? No puedo cerrar la puerta ¿Y si luego me persigo un loco? ¿O qué? ¿Por qué coño tiene este efecto tan asqueroso? O sea, no veo nada ¿Estoy borracho? Bueno, no Da igual En la Oceana no creo que haya nada de eso Seguramente que sea para joderme un rato A ver Que no te amo Joder Es que rápido escribe Vale Entonces si va es porque ya los conoces Oh, hojas Hojas Ah, vale Solo recibo notas Si tengo la cámara Levantada Bueno, ven por culo Vamos con la cámara ¿Puedo hacer fotos? No Mi ordenador ya está respondiendo mal Vale Tengo una duda No es una duda de controles Más que nada ¿Cuál es El botón de usar el izquierdo del ratón? Joder Que mala costumbre ¿No? Está cerrada Vale ¿La otra? Ok Bueno Y obviamente Yo que sé Esto estará abandonado Cerrado O lo que sé Que manda Voy corriendo Pero porque me mola correr Bueno Eso está Claro que no Esto parece la peli mierda de Red Pero bueno Chan, chan Chaka, chan Chaka, chan Chaka, chan Chaka, chan Chaka, chan ¿Puedo saltar? Chaka, chaka, chaka Chaka, chaka Chaka, chaka Chaka, chaka 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 Que guay Vale OMG OMG Obviamente Eso estará cerrado Porque esto está para aquí Qué guay A ver Andamio No Por aquí No Guay Ahora puedo hacer más gilipollas todavía Lo siento Esto no lo puedo grabar Ah Me caigo Me he equivocado De dirección Acá Izquierda no Derecha ¿En serio? Y ahora me está yendo atrás el juego mal ¿Por qué coño va tan mal a veces? Porque voy a tener que bajar mal gráficos, eh Un segundo Sé que no es el juego Sé que he en mi ordenado haciendo cosas nazis Pero Ya me estoy cabreando Y a lo mejor Y a lo mejor si lo pongo todo en muy bajo Deja de dar por culo Lo debe sin Bueno Vamos a desactivarlo Vamos a ver si a todo el mínimo A ver si no se ve tan mal, eh Uf Ahora va mucho mejor Y se ve Coño Ha quitado el efecto nazi este Vale, guay Ahora sí se ve bien Vale, ahora sí se ve bien No veo No veo Sangre Oh my god OMG What the fuck Visión nocturna Oh 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 Ah, mira Consumo batería Pues es que se joda la batería Ah, bueno, claro La batería es limitada Y no se recarga, ¿no? ¿Puedo coger esto? No No Claro que no Ahí A ver, al máximo Dos minutos y medio O sea, al menos esto va grabando A ver si lo suelto Treinta y siete Y sigue continuando Vale Es grabación mientras lo vaya sujetando Bueno No sé Bueno, bueno Vamos grabando esto, supongo No Oh, mierda Otra vez ordenado fallando ¿Por qué? Ah Voy a hacer las cosas Un segundito Voy a tener que parar de grabar Bueno, no, no No puedo parar No sé si se me seguirá oyendo Esos procesos no pueden estar gastando tanto Bueno, ya estoy vuelta Eh, volvemos Estoy grabando un juego en el que estoy grabando Un chillido Vale Vale Pues venga Tío, vamos El juego se hace saltos de estos De Oh Ha salto una cara en el monitor Oh OMG, un ruido Pues me voy a gabrear Porque es un molesto Eso no da miedo Da miedo Yo que sé Una persecución Con un loco que te quiere rajar en dos Tipo amnesia No sé Hay aquí un cojín Que me da mucho miedo No es un cojín Es una silla Ahora me da mucho miedo Mueve hacia el agujero No, en serio A lo mejor me asusto Qué huevo Voy a quitarle algo Bueno, si no puedo Si está esto al máximo ya Oh Puedo hacer zoom Con las texturas al mínimo No se ve una mierda Si me pongo así Enfrente No, puedo Siéntate Siéntate Oh, aquí hay algo Batería La lo infrarroja Qué infrarroja Lo que tengo es Visión nocturna Infrarroja otra cosa Qué No, no recargue Mierda He gastado la put Suicídate Joder Ah, mira Si puedo cerrar Bueno, pues cierra Que me asuste Ala, tío Se nota que no es tu casa Mg Qué miedo Puta luz de mierda A ver Me está fallando otra vez No Tengo un montazo Bueno Distado Pero no leído Esto Qué cojones Eh No Bueno, mientras leo, un segundito. Tengo las gafas suces, no veo una mieta. Y como el juego, además, con las texturas esas que tenía antes y el efecto ese de la cámara lo muevese muy rápido. Tampoco me dejaba ver, pues estaba quedándome ciego. No voy a ver nada. Vivo un efecto niebla permanente. Bueno, no mal que no tengo coche, porque siempre tendría los faros en tiniebla encendido y seguiría sin funcionar, ¿eh? Joder. Las gafas que limpio y se ensucian más en vez de limpiarse. Porque vienen por culo. Efecto niebla. Cerra. Vale, ¿con qué cerro? Vale, guay. Aquí hay algo, un ordenador. Windows 7. No, Windows 8. Destruir. Bien, pisadas. Son muy gay. Ven por culo. Habrá de un portazo. ¡Está cerrado! Hijo puta. Ven por culo. Tom. Guay. ¿Cuánta gente hay? Una bebida. No es intenso. Ah. Me he equivocado de botón. ¡Oh! ¡Oh! Me está yendo otra vez mal el juego. Venga. No quiero estar cada tres minutos en la grabación quejándome de que el juego me está yendo mal. Y aún así, me está yendo mal. Vale. Esto no voy a poder grabar. Ah, sí, sí, mira. Una telara... Oh, esto da más miedo todavía. Arañas. No hay ni una. Bueno. Joder. Oh, qué guay. Vale. No da miedo. Es gente... Guay. No son monstruos. Quiero decir, son locos. Hay un manicomio. ¿Ves? Se ven locos por ahí, por acá. Guay. Cuídate. Me pica el brazo. Se ha caído. ¿Qué hago? ¿Averro del todo? ¿Avanzo? Espera, ¿eh? Me avanzo. Coño, no tiene cabeza. Batería. Quiero algo. ¿Se tiene cabeza? No. ¿Dónde está la cabeza? Este creo que está... Vale. Ahí están las cabezas. ¿Cómo se va a ir al vivo, capullo? Se está medio empalado por el culo. Va mal por el juego, no porque esté muriéndose. Y ahora supongo que me atacan o algo. Supongo. Espérate un momento. A ver si el juego me responde. Coño. 10 FPS de mierda. Ahora. Quítate. 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 La visión no es tú. Una vez lo estás gastando. Joder. Cierra la puerta. Sin el portazo, por favor. Sin el portazo, por favor. ¿Qué poco? Confianza. Uy, uy, uy. Por ahí, ¿no? ¿Por aquí? ¿Por acá? Oye, uy, uy, uy. Me ha pillado. Coño, qué feo, eh. ¿Cómo me ha pillado ahí, hijo de puta? Chico vivo, ¿no? Hola. Dios mío, Dios mío, me has enviado a un apóstol. Guarda tu vida, hijo. Tienes una llamada. ¿Qué cojones? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿En serio? What the fuck? No, graba, coño. He cogido la jota, ¿no? Este tiene cabeza. Tiene suerte. El caso es que usa zapatos. No tengo batería. Tengo tres. Uuuh. No puedo entrar por ahí. ¿Por qué sí? La verdad es que no estoy muy seguro de cómo será el juego del tipo sal corriendo, a dónde corro, a dónde me escondo, qué hago, qué me puedo esconder, qué, 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 qué. Eso no es una batería. A ver, eso no está una silenciosa. Es un poquito desperdicio. No hay nada aquí que me sirva. Documento, va, pues. No hay nada aquí que me sirva. ¿Qué hay? Cogelo, coño. La jota, ¿no? Enorme tamaño Vale, un loco gigante al que me habrá cogido supongo Se llama Walker, Walker Ctesa, tijo dios, es Churnorri Es Churnorri, inversión loco Joder, juego, 3 FPS, y si tengo Ego Ray, me valgo de pena ¿Está vivo? Bueno, claro, es uno de los locos, ¿no? Hostia, a ver si es uno de los que me persigue Que con lo jodido que lo veo Espérate, a ver si el juego me responde Uy, uy, uy ¿Le puedo dar una colleja o algo? Toma, colleja, clac En el gemmo sí se puede Bueno Será seguro darle la espalda a ver si va a ser que hay o algo Anda, mira, más loco No, toma ¿Cómo? ¿Te diviertes? Soy precioso Soy bonito, ¿eh? El pano es muy interesante, ¿eh? Oye, te ha sacado un moco Te he visto Te he visto No, no me lo niegues, ¿eh? No me lo niegues Eh, lo está haciendo otra vez No lo hagas No lo hagas ¿Cómo que no? ¿Que no lo hagas? Ah, qué da escómoda No sé si está ¡Oh! Se está tocando la polla ¿Dónde se lo dijo? Ya se da No, hombre Me va a faltar ahí ponerme yo y así me confunde Por ahí puedo entrar agachado ¡Oh! ¡Fuego! ¡No se te parece! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, venga! ¡Déjame! Pero, te, me va un poquito más ¿Veis que voy a descansar? ¡Va, salida! ¡Ja, ja, ja! Está cerrada Ya se sabe que se puede abrir lentamente Pero, ¿para qué? Respira, tío Gracias, hombre ¿Tienes batería? ¿Ya que estamos? No ¿Qué hora es? Las diez Bueno, son las cuatro O las cinco Ya serán las cinco Esto sigue cerrado Esto sigue lleno de locos No has cambiado de cadena, tío Qué aburrido, eres De cadena Cambio de cadena A este no le puedo dar una cordillera Un poco Lo voy a dejar abierto Por, yo que sé Por correr A un sitio Seguro ¡Ah! Tengo que mover el ratón ¿Me saque el qué? ¡Coño! Oye, ¿y si no muevo el ratón ¿Qué me saca? ¿Mira ojo o qué? Tío, el papel higiénico Que pena, tío El juego me vaya de pena Ahora Me estoy cabreando Con el puni de los juegos Yendo mal, ¿eh? Espera, tío Un segundo ¿Está abierto esto? ¡Eh! ¡Estando cerrado! Bueno, supongo que no sé usar la tarjeta ¡Chan, chan, chan! Ah, mira, si está la borda principal Ahora que me fijo Buah, está de pena Supongo que se pueda entrar uno aquí Abrir No, va a ser que no A ver, un segundo Voy a parar un momento en la grabación Y ahora Vale, he estado mirando Si podía hacer algo Pero No No puedo hacer nada El juego va ahí Y de pena De vez en cuando Y... Mira, hay que joderse ¿Vos? ¿Esto es una batería? ¡Ahhh! ¡Mi batería! No, era una batería Ah, era un error Gráfico ¡Ah! Security No Supongo Corre Vale ¿Cómo que mientras corro? ¡Oh! What the fuck! ¡Mola! Mola, mola, mola Lo aprendo Abre Testigo ¿De qué? ¿De que se ha quedado sin papel? No, tenía papel No hay nada ahí Probablemente el más seguro Sea el más peligroso ¿Hay algo? No Qué puto asco ¿Por qué coño me he metido en un baño? ¡Ah! 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 Sé que se ha cerrado Sora Pero me la suda Porque es la única salida Hay que abrir sí o sí Perdona, no me cerré las puertas La sala de seguridad ¡Abre la rápida! ¡Oh! Rápido ¿Puedo cerrarla? No Y tú estás en una sala de seguridad y mueres Pero ¿Qué mierda Esa sala de seguridad Esta, tío? O sea Yo he tenido que entrar usando una tarjeta Y alguien te ha matado a ti Sin usar tarjeta Venga ya Ah ¿Puedo ocultarme aquí? Ah Vale Me la prendo Aquí hay un sitio para esconderse Y aquí hay otro Son iguales Vale Mierda ¿Qué mierda? Adiós, cabrón Gordo, no me mires No, gordo Estoy aquí, gordo asqueroso No me oyes Mi grabato Es que todavía seguimos muriendo Uy, que mi mierda, FPS No lo veo Bueno No lo veo ¿Verdad? 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 ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No se ve una mierda, espérate. Joder macho, mi puto juego, que mal va. Es muy posible que en los próximos vídeos baje la resolución puesta. Es decir, me estoy jodiendo porque es que estoy yendo a 720p para el YouTube y me está yendo de puñetera pena. Y a lo mejor en los próximos vídeos lo pongo en 480p para que al menos el juego me vaya bien porque, coño, ya, joder, me estoy cabreando. Yo quiero jugar a este juego bien. Activa la bomba de ga y el interruptor principal para iniciar el generador. ¿Esto queda un puzzle o qué? ¿Me estás contando un chiste? Pero si el cabrón ese solo ha tocado una palanca. Joder, puta. Una palanca y ahora yo tengo que hacer un puzzle. Bueno, veo otras puertas. Supongo que el juego es así de simple. Vale, está cerrada. No está tan simple. ¿Puedo coger esto? No, no puedo coger cosas. ¡Alto la policía! ¡Alto que está en mi casa! ¡Oh! Bien. He dicho que la coja. Sabrón. A lo mejor no debería haberme cerrado ahí. Vale. No pasa nada. ¿Te puedes crecer que habré cogido el peor sitio? ¡Oh! Vale. Pensaba que no había ningún sitio. Y ahora el juego me está bajando Los FPS Estamos jodidos ¿O no? Si, estamos jodidos ¿Cómo que no? Te ponen delante de la cama y Marecón, jodipollas Detrasado Detrasado mental, que bien está aquí Voy a recargar la cámara Vale, supongo que Va a salir Vale Pues tengo que tener ojo con los sitios en los que me puedo esconder Porque ese apenas lo había visto Claro, tampoco van a ser siempre los mismos Puerta abierta, puerta cerrada Puerta cerrada, por supuesto Encima la abrimos de uno Vale Oye, creo que viene alguien más, eh Estoy haciendo golpes por ahí ¿Puedo apagar esto? No Un segundo Es para confirmar que no viene nadie Que gaste batería Voy a aguantar hasta 10 Y si no viene nadie, paro Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez No viene nadie Ahora todo cierro Porque al menos si resulta que me he equivocado Tienen que echar la puerta abajo A ver, al menos, coño Aquí hay para ocultarse Tomo nota Tomo nota Y bueno, he venido aquí por algo, ¿no? Supongo que no solo para coger una batería Que me dice Acabo de gastar Oh Vale, va a ser que si hay alguien Menos mal que la he cerrado, eh Coño, pero A ver Eh ¿No habíamos hablado ya? Bueno, no No habíamos hablado Oh Y me busca ¿Cuánta vida tengo? ¿Cómo sé la vida que tengo? ¿Cómo me puedo curar? ¿Me matando un golpe? El juego me va mal Si resulta que un bicho de esos Bueno, un tío Coño Son personas Me pilla y pongo el juego en pausa Es porque el juego me va mal Y no quiero salir corriendo con los FPS a cero Porque, vamos, sería imposible Solo es para verte Ah, chate, tío Tampoco cierro puertas Eh Porque imagino que cerrar una puerta Va a provocar que alguien venga a abrirla Oh Vale Oh ¿En serio? Chicos Tenemos la mala suerte De que no tengo ningún sitio donde esconderme No venga, hombre No me jodas Adiós Le da a mí que no Pierda Es muy rápido Pelea Vale No pelee Cobarde Eh Me ha visto Uff Ya ha fallado Será inútil Oh Mierda Vale ¿Dónde me escondo? Ese tío Corre más que yo Oh Eso ya no lo corre Oh Tan rápido No es Un segundo Porque no hemos terminado Desde luego El juego no es tipo Agnesia De que hay una persecución Te escapa Y el bicho Desaparece del mapa Completamente Hasta que termine ahí Eh Desde luego El tío patrulla Por lo tanto Al menos Tipo agnesia Agnesia No exactamente Porque en agnesia Era Echar un bicho Te la escapa Y probablemente El bicho desaparece Completamente O a veces no Pero Quiero decir Tiene un poquito más De gameplay Tipo Bueno Que no te va a aburrir Pero por otro lado La vida parece que se regenera O sea El bicho El tío te pilla Salas corriendo A lo mejor te ha pegado Un golpe Pero cuando ya has terminado Más o menos Y has descansado Un poquitín Parece que al menos El tío no te mata O sea Recuperas las vidas Que has perdido Y tal Oh vale Está ahí otra vez No esperas que se me gaste La batería Vale 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 jodete si, cabrera supongo que como hoy me he puesto esto va a venir para acá una sencilla razón de por qué me agacho y no me muevo pues porque hay agua y el agua hace ruido si me muevo por lo tanto espero que se meta y lo dejo ahí atrás por supuesto y como el tío está ocupado ya ahí atrás supongo que podemos seguir haciendo vale, el estreno realmente es la run del palo vale, el tío no me sigue vale, podemos cerrar joder, Dios, no sin ese portazo ah, vale tengo que ir a la sala principal para encender la luz bueno, batería vale ok, ¿qué hay aquí para esconderse? solo esto este mismo he apagado la luz porque veo luz a ver si yo he abierto la puerta con la mano tú también puedes abrirla con la mano gilipollas ahora supongo que el juego o es sorteo o los bichos son subnormales y abren siempre el que no está ¿es subnormal? si, es subnormal aunque a mí me gustaría poder abrir esto poquito a poquito o sea, para asomarme tipo agnesia otra vez en vez de tener que abrirlo del golpe y a lo mejor el tío todavía no ha salido de lo visto y no me da cuenta por cierto, este tío puede ser tan cabrón de estar desactivando las cosas que estoy activando yo porque así entonces va a ser una putada no, y hombre me lo imaginaría si estoy intentando encender la electricidad está encendiendo cosas que que yo estoy apagando o sea, al revés bueno, bueno vamos a dejar que se pire vamos a cambiar esto otra vez la vieja en puta cámara todo el rato lleva 4 o 5 baterías que se ha comido ya y llevamos 30 minutos de grabación vamos, es que me la suda si me la ha visto porque voy a pasar por delante de él perdón, no es el botón para correr joder ya ha roto la puerta mal sitio mal sitio mal sitio no, abre la usa la otra ¿ha dicho algo? porque no lo he leído ¿qué hago? ¿sigue aquí? desde luego no me ha visto que si no me ha visto no va a abrir nada de esto o quizás sé yo creo que voy a tener un poco más cuidado porque si estoy todo el rato provocando al tío antes de que se pire no voy a salir en la vida eso que lleva eso que lleva una linterna para verme mejor y hubiera un poco más y hubiera unos portazos que vamos ya habrían venido 20 locos en vez de solo ese y habrían abierto todo no solo este voy a poner un momento pausa quiero ver una cosa antes he puesto modo visión cámara visión nocturna pero vamos lo de infrarrojo es un fallo del traductor es un gilipollas la gente no puedo oír si viene el tío si no para de tío así no esta es la quinta o sexta vez que intento salir así no Vale Por aquí Salta Un momento, pausa Pausa por la mierda de FPS que tengo Ya No, sigo teniéndolo Espérate 10 FPS, 17 Venga, coño Ordenado de mierda 28, 30 Vale Guardando, mancho Lo hago por una razón Tengo una opinión tremenda de que al menos hay alguno listo y se me esconden aquí o algo Ahora que lo he comprobado podemos seguir No, no lo podemos seguir Cabrón ¿Qué cojones? Están saliendo volando, fantasma también Subtitulado por Jnodil Om миллиón Mimi Abra Todas las ganas ¿Me puedo ocultar aquí? A ver Eso era la N, ¿no? Vale A ver Escóndite Uh, qué bueno, ¿eh? ¿Qué? malgiran. Ha hecho otra vez los putos FPS. ¿Ninguno viene con intención de homicida? ¿Puedo agarrarme si me acerco? Supongo. Eh, supongo. Joder, qué feos son, eh. Eh, no me acerco. Tampoco le abro. No. Uh, se va a volver loco. Cierrale. Va, no puedo. ¿Quién es esto? Quizá es el padre Martín. Quizá se ve nervioso. Me gustaría matarlo. Como yo. El preciorismo es lo mismo. Sería impolito. No aquí. Le damos un principio. Ahí hay una idea. Y cuando lo matamos, lo matamos lentamente. Tienes paciencia. Yo quiero que separe. Y el liver, ellos son tus. ¿Ya? Vale. Ahora. Están en mi sangre y quieren salir. Tú. Se veas como si has visto un gordo. Segundo. FPS. FPS. No los puedo mostrar. Pero ahora mismo están en 14. Y me está yendo de pena el juego, macho. Lo voy a tener que bajar luego. Cuando termine la primera grabación. Supongo que bajaré los... Bueno, no tengo ni que bajar los FPS. Porque aquí no me van a dejar. Los... Supongo que... Le pondré el vídeo en Resize. Y lo pondré a 480. Y... Bueno. Funcionará. Vamos a abrir esto. No podemos. A lo mejor no acercarse, porque seguramente tengo que empujarlo. Y soltarme de ello. Hola. Qué fío por dios santo. Mmm... No hay nada aquí. Para salir. No. A lo mejor hay atrás. No hay nada. No hay más espacio. Solo. Siguiente. Solo. No me quedes. Por dónde es algo. Tsk. They're in my blood. They leave behind. You're in my blood. No hay nada. You, i'm scared. You're, the hell. Better to be. You're in my blood. You're in my blood. Bueno, otra salida que veo es, sabéis, por delante eso, pero ¿Alguno tiene la llave? Bueno, ¿qué llave? Este tiene pinta de menos loco, ¿sabes? Al menos está matándose Nada de ojo, no, no, este tiene pinta de menos loco ¿Qué hago? ¿Le abro a este? No, de verdad, no puedo Uy Oh, no tiene pene Oye, que veré lo que tiene Ah, no, no, coño, está en traje Trajecito de recurso, de, bueno, de loco ¿Cómo? Ah, ¿te puedo pezar la... no? ¿Puedo hablarte? No ¿No quieres nada de mí? ¿No puedo cogerte la silla? No Eso lo pasaremos, por ti Pfff, santo No, en serio, ya está a puerto, ¿cómo no habrá dónde están los tíos, eso? Otro Pfff ¿Cómo salgo? Si este tío no corre, ni salta, ni hace nada No, en serio, ¿cómo salgo de aquí? Oh, no No Vale, me estoy cabreando A ver, ¿puedo saltar más, sí? ¿Puedo hacerte algo o no? He quitado la cámara porque ya está barto de llevarla y la verdad es que es bastante molesta Decidme por dónde se va ¿A este le ha abierto la puerta? ¿Qué va? No puedo Ah, es verdad, es el que me ha intentado agarrar antes, ahora no puede, ahora no lo intento Pues... Tiene que ser alguna chorra increíble del tipo la puerta estaba abierta ¿En serio? A lo mejor juego un cabrón y lo que intenta es que salga por esta puerta, ¿sabes? Estoy por intentarlo No, lo voy a intentar Lo que pasa es que no Era muy obvio No puedo que me conteste, tú Hostia, coño No, me empuja solo ¿Y este a lo mejor si me peleo con él? ¿Qué? No, pasa de mí La cámara ¿Qué? Hombre, no, tío No quería ocultarme O digo agua ¿Puedo salir por algún lado de esto? No, pero tengo que seguir intentando las puertas El truco va a ser ese Va a ser que alguna puerta tenga este rota y pueda escapar Porque vamos, esto ya me está cabreando Ah, ja Ah, ah. Por favor. ¿Qué es lo de ti? ¿ skype una vidaula, lassos. Black imperaible. Black es ¡Cềnxt! Buah ¿Será que me ha abierto algo? Antes de abrir una puerta ¿Verdad? Bueno, los otros dos estaban ahí, a lo bajo antes que me he tenido que escapar de uno, ahora me tengo que escapar de dos. Joder. Bueno, otro que cargo. ¡Hasta la salida! No sé, ya me lo imaginaba que había algo escondido. Vaya. Joder, nos jodemos. ¿Por qué no hay rostro de sangre? Oh, bueno. Bueno, si hay sangre por dos lados. No. 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 know. ¿Estás disparado de mi en ese? En ese. No. Bueno. Estos son llamas conair bots. ok por lo tanto hay persecución inactivo no sólo éste qué feo es por los santos qué qué te pasa sólo miraba hombre esto está abierto no la seguridad puedo llamar a la policía no bueno oye tiene una puerta muy bonita que quiero entrar hombre te voy a pedir permiso gracias te voy a cerrar la puerta no importa oye resulta que sólo había una batería en por lo tanto bueno se determina que joder juego bueno no No he podido cerrarla. Oye, tío, defíndeme. No, no me vas a defender, hijo de puta. Sí, se queda detrás mía. Qué bien. Se va a chiva de mí. En serio. Dios, qué tío más tonto. Ah, no, va a preguntarle. Yo qué sé lo que va a hacer. Muy bien, calladito. Pero, hombre, ya se ha ido. No me jodas que solo era bases como en la amnesia, ¿eh? Del tipo solo te persigo una vez y luego desaparezco mágicamente del puto mapa. Pues, entonces, no es como yo pensaba. Bueno, vale. Eso es que supongo que ese en medio ahí no va a ser muy bien. Ha desaparecido mágicamente. Ok. Vale. ¿Esto qué es? ¿Una llamada? Pulsa el botón para activar las pulsas de ahí. Pues, muy rápido. Bueno, venga. Claro. Estoy esperando a que me vea para cerrarte la puerta a los morros. Toma. Hostia, coño, que me ha visto, ¿eh? Vale, que se me ha visto. Sal de ahí. ¡Suscríbete al canal! No es lo que yo espero, ¿no? Ha sido otro arroz urza que me ha perseguido. Pero ahora, ahora, ahora nos enviamos, sí, su lengua y su cerebro, eres mío. Bueno, no vení. Un segundo. ¡Sigamos! Muchos lo he dejado hablar. Esa ventana no es muy inocente, ¿eh? ¡Oh, no! ¿En serio? Bueno, mientras los FPS se arreglan, puedo darle esto. Bueno, pues... No es el único lugar posible. Esta puerta necesita una llave electrónica. Bueno. Y este no tiene, ¿no? ¡Pssst! ¡Nos vemos! ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer esto? Creo que en cuanto yo que se salga de esta zona guardaré y pararé de jugar y para la próxima vez lo grabaré un poquito en 480p y me joderé. Por si a gas. La iluminación de la cámara es una mierda, pero bueno, como la cámara solo linda es una mierda. Es que iba un guarda, bueno, lo que fuese, sin darme cuenta, ¿vale? No, no, no. No, no. Hostias. 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 Hostias, requita. Fuera, 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 fuera. ¿Por dónde has escapado tú? Mierda, no. ¡No! Qué chistame. Bro. ¡Bro! ¿Qué hago? ¿Por dónde encaqué? ¡Oh, vale! Me he quedado atascado, tío. Ahí no podía moverme. Eso no vale. Pero si no podía moverme, joder. Me he quedado atascado en la puta esquina, eh. Ah, ahora sí te veo. Soy de puta. Ponte la cámara, que polla. ¿Este sabe subir? Solo quiero comprobarlo. En realidad sí que la respuesta es sí, pero ojo, sería divertido probarlo. Probarlo. Eh, no sabe. Hostias, que sigue la pelea. ¡No! Quita de en medio. Pero oye, déjame subirme por aquí. Estás tan gordo que no puede ni subir. Pobrecito. Vale, pero... Obviamente el... ¡Hostias! ¡Uff! ¿Sabes dónde he caído? En el peor sitio imposible. No, si ya me lo imaginaba. ¡Mi cámara! ¡Venga, coño! ¡Vamos! Bah, no puede ni abrir esta puerta. ¡Vamos! 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 Cuántas baterías que os gasto para esto. Tienen vision nocturna, esos locos, joder. ¡Oh! Se va a poner delante de mi cama, pero luego no va a mirar. Ah, pues no Por lo menos se lleva bota y ropa Espero que se lleve ropa A ver si va a llevar bota y secreta Yo que sé Esta batería Ahí no hay nada, ¿no? No, espera, sí Oh, no, no, no No había nada Me lo imaginaba Joder, puta En realidad estoy tomando un atajo, ¿verdad? Gracias, gilipola Por lo gordo que está, no pasa por ahí Bueno, no haría una apuesta ¿Qué? Tío, macho, mi mierda FPS No tiene nada para mí No, eso no me sigue No Siempre Solo me sigue No, 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 no Fuera, fuera, fuera Hostia La mata Un segundo Un segundo Lo pongo en pausa porque si no el juego no se va a sincronizar ni de coño Mi ordenador Me permite grabar pero no puedo ni jugar Bueno, pues me tengo que pillar mejores piezas Un procesador y una tarjeta gráfica mejores Me da pega que tiene un empujón increíble No sé como hey Venga No 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 Estoy Pr饢 Pr饭 Pr wenn Prir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! baterías llevo una hora grabando en el juego y ahora grabando el juego ni puta idea espérate a ver si pasa no pasa esperando que se guarde voy a guardar aquí a ver, puedo guardar aquí dentro voy a parar guardar y salir pues no sé cuánto habré grabado pero joder, para la próxima tengo esto un poco más arreglado hasta luego